¡Abre Mech! Al aire Puedo estar muriéndose pero muriéndose ¡Oiga Willy! Esta es una versión con un mix oficial No, 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 no En el álbum de la FIFA aparece esta canción Al aire Se llama Tatum da Bola Que es la mascota El mundial así se llama el animal que representa a Fuleto Fuleto es el nombre de la mascota, es un armadillo Tal cual Aunque pues mira que esa ha sido una de las críticas que ha tenido esta Copa del Mundo Es que los extranjeros no entienden que animal es el que representa la mascota Algunos le ponen que si es un oso, si es un ratón No, porque el armadillo no es tan conocido Pero si es el animal Animales típicos, pero es que acá hay muchos No es tan conocido tampoco el armadillo, ¿no? Ah, pues no es un león No, es correcto, no es un león Y tiene razón ni un pájaro, y tiene razón ni yo Uno lo mira y no identifica a quién Yo ni siquiera me acordaba que era un armadillo Abajito Ahí lo tiene Bueno, encuentros del tercer tipo de fortaleza Encuentros del tercer tipo de fortaleza Encuentros del tercer tipo de fortaleza Una de las eh... De lo que la gente espera acá Cuando la gente está quedando El río, el horizonte, donde sea, es poder Tener acceso a los jugadores Quienes están más cerca de los jugadores son aquellos colombianos Que por casualidad ¿Quién me va a pedir ese audio? Sí ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Gastando memoria ahí? No, es imposible No, es imposible Se encuentra uno con los directivos Los jugadores y el cuerpo técnico Están en los últimos 5 pisos del hotel Más o menos de 20, 25 pisos Están en los últimos 5 pisos 15 cuñadas 15 cuñadas hasta el mediodía Es decir, la gente del hotel Tiene ningún acceso a los jugadores Tienen que salir ellos al día пон tres ahí El restaurante del hotel Queda al frente del lobby al estado izquierdo Es como un rodízio Y ellos comen en la parte de atrás En uno de los salones de conferencia Que tiene el hotel Eso se lo acondicionaron para la selección colombia Y ahí no entra nadie y pagué por dos noches mil cuatrocientos reales, es decir setecientos dólares, más o menos es razonable ¡BRAZIL! eso de última hora sí me parece barato porque yo pagué para el de Río dos noches ¡Casi vean! bueno, puede ser eso último también no me hable, sigue al aire hombre, no me daña el viajado siete jugadores de Alemania tienen gripa ¡Siete! eso empiezan a caer como dominó sí, hay unos que ya se han conocido ese sería el colmo de la contradicción los Jumens les pegó una gripa y cayeron entre esos Thomas Müller y Kramer que es un volante ofensivo que entró al final del partido ante Argelia los dos cuatro no se conocen los nombres pero están bien afectados entonces hay una duda y Joaquín no dijo no, 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 no no, 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 no solamente es que tomen el reposo pero bueno, en fin a ver Carmencita los hombres son los más arriesgados en el amor claro y eso que nos dejamos ir por un mundial de... fuera 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 tirodio platea entendido de Bucaramanga muy bien así se hace la radio en RCN este es el programa en la jugada edición especial por el Mundial Brasil 2014 Antonio Casale desde Río de Janeiro en la Avenida Chile en Bogotá Centro Comercial Nicolás Samper y Raúl Arevalo y en Fortaleza donde va a jugar la Selección Colombia el viernes 4 de julio Jorge Espinosa un abrazo para todos éxitos la cámara ofrecida por William Mariño los individuos los individuos los individuos